Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Elcira? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Acá, ¿cómo están ustedes? Bien. Tratando de entrever y desentrañar qué es lo que está pasando con las exportaciones en Argentina. Entiéndase por ello el tema minero, el tema exportadoras de cereal y oleaginosas. También sabemos que hay series irregularidades en el tema de la pesca. Yo creo que esto es, de alguna manera, una secuela de la política de los 90, con la privatización de los puertos, la cuestión de la hidrovía, etc. El tema parte de un estudio que hicieron dos geólogos de la Universidad de Tucumán, analizando el barro de exportación de minera a la lumbrera. Y ahí lo que detectaron, pues viste que, como no se refinan los minerales, no se refinan, se exportan en una especie de barro, donde va todo mezclado. Bueno, pues, al analizar el barro de exportación, se vio que las mineras declaran tres metales, pero en el barro van 28. De los cuales, 25 son las llamadas tierras raras, que son metales bastante peculiares, porque son utilizados en tecnologías avanzadas, etc. El valor de ese contrabando lo calcularon 8.200 millones de dólares al año. Ahora, si uno toma el conjunto de las exportaciones mineras, en 2018, todas las mineras de la Argentina solo exportan tres metales, oro, plata y plomo. Lo cual quiere decir que todas están en el mismo contrabando. No puede ser que toda la cordillera de los Andes y todas las mineras no tengan más que tres metales. Y a eso se suma que, por ejemplo, Barrigol, ya varias veces se ha visto el contrabando que hace de oro que lo manda Chile, ya sea por camión o a veces por avión. Te das cuenta que si uno calcula más o menos, y ahí por lo menos estás en un desfalco por contrabando de 15.000 millones de dólares. A otra línea es contrabando de los granos. Eso tiene dos líneas principales. Uno, lo que llamaríamos el camino del norte, es decir, a través de camiones por tierra, van hacia Paraguay, Bolivia o Brasil, que así se exportan, que lo exportan como si fueran paraguayos. O sea, Paraguay produce el 5% de lo que produce Argentina en granos, pero exporta más de la mitad de lo que exporta Argentina. Y en la otra forma son lanchones que también van para Paraguay o para Brasil, a través del río Iguazú. El otro tipo de contrabando es el que se lleva utilizando la línea de flotación de los barcos. Dice que los barcos, para ver qué flotación tienen, tienen, digamos, como una franja de sótanos que se llenan de agua. Entonces, cuando le pones agua y el barco baja, ¿no? Es lo que se llama el lastre, si tiene más lastre, menos no. Lo que hacen es, esa línea de flotación, le sacan el agua, lo llenan de cereales, pero declaran que es agua. Es descomunal. Ahora, agregále, vos pensá que se calcula que así el contrabando es entre 1.000 y 1.500 toneladas por barco. Pero, a su vez, el tema es que ese contrabando y se combina con el tráfico de drogas, ¿no? Vos fijate que era lo que decíamos en Rosario. La combinación de los noventa entre el proceso de desindustrialización, el crecimiento del desempleo y la privatización de los puertos, volvió a convertir a Rosario en la Chicago Argentina de los años 30, ¿no? Por los niveles de violencia que hay alrededor del narcotráfico. Por supuesto, después están las declaraciones, yo no sé si esas son cifras válidas, las declaraciones de Alberto Samir, el rey de la carne. Bueno, él dice que el contrabando es cerca del 60% de la producción. Calcula que la producción total es de 100.000 millones de dólares y que se cobra el 40.000 millones de dólares. No, no, no. Esta es una bien abierta a descomunar. Por eso, las corporaciones... Bueno, ya se vio lo de Vicentín, ¿viste que Vicentín? Sí. Mucha propiedad privada, mucha propiedad privada. Unos tránsugas de proporciones. Y a propósito de eso, que es nuestro principal acreedor, banco acreedor, que te decía, son conglomerados, es decir, tienen bancos, pero también tienen laboratorios, etc. Bueno, BlackRock tiene acciones en Minera Bajo la Lumbrera. Es decir, fíjate la vuelta. Gracias a la estafa que hace Minera Bajo la Lumbrera, recibe una determinada cantidad de plata. Bueno, después, esa misma plata nos la presta a nosotros, que te la robó, y te cobre interés. Bueno, esta es la lógica. Si nosotros no frenamos esa lógica, obviamente el país ya no tiene futuro, porque, ojo, esto se arrastra desde hace muchas décadas, y así pasamos de tener un 6% de pobreza en 1974 a tener un 50% de pobreza. Si seguimos así, esta sociedad no tiene ningún futuro. ¿Usted, Alcira, adivina de que hay una suerte de explotación o de mecanismo que se reitera permanentemente a lo largo de los siglos, siempre con la misma intención de hacerse de las riquezas de los que ellos denominan países periféricos? Sí. O sea, nada ha cambiado. Solamente, digamos, los instrumentos tecnológicos que hoy ofrecen mayores posibilidades para extraer riquezas de los países a los cuales han sojuzgado a través de las deudas. Claro. Lo que sucede es que esto llegó a un punto límite, que es la crisis que se da en Occidente del neoliberalismo al estallar la pandemia. O sea, la pandemia no hizo sino detonar y profundizar una crisis de estas políticas neoliberales que se exacerbaron en los últimos 40 años en todo Occidente, y que se veía viendo en los países centrales también. O sea, hemos pensado que está Inglaterra con la cuestión del Brexit, es parte del fracaso del libre cambio, etcétera, que generó la Unión Europea. Francia, con los chalecos amarillos y las huelgas, se está dando cuenta de una crisis. Italia, con un deterioro social muy fuerte, entonces que alimenta crecimiento de neofachismos, y Alemania algo similar, neonazis. Esa es la situación. En América Latina ya estaba en crisis antes de la pandemia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. ¿Pero por qué? Porque esta lógica llegó a una situación límite. Por ejemplo, los datos del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, plantean que el 20% más rico de la población mundial, estos son los ricos de los distintos países del mundo, concentran el 96% de la riqueza. Son unos 1.000 millones de personas divididas, te decía, de distintos sectores. El 80% restante solo tiene el 4%, son 6.500 millones de personas, de los cuales 4.500 están en condiciones de pobreza o indigencia. ¿Qué pasa? Más allá de la injusticia, etcétera, ese mercado del 20% es demasiado chico para el salto cualitativo de la productividad, de las tecnologías de avanzada y la presencia de China en el mercado mundial. Por lo tanto, tenés una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. ¿Y esto? ¿Los neoliberales qué hacen? Tratar de apagar ese fuego echándole nafta, es decir, bajar los salarios, mayor desempleo, mayor precarización laboral, bajar las jubilaciones, etcétera. Es inviable, eso es lo que se está hallando. Digo el sector occidental porque los países asiáticos tienen otras características. La India, bueno, ni hablar, una lógica aparte. China, Japón, Corea del Norte tienen otras características con economías mixtas. En cambio, no entraron en la lógica del predominio total neoliberal, que muchos de sus actores se están dando cuenta. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que están estos 100 millonarios autosolidarios en Estados Unidos que piden, por favor, que se aumenten los impuestos que les pagan. Porque ellos dicen, prefieren perder parte de su fortuna y no toda su fortuna y eventualmente terminar colgados en una plaza. O sea, se dan cuenta. Pero ojo, en la reunión de Davos del último enero, se planteó la necesidad de resetear la economía mundial. O sea, la conciencia de que así no va más. Por supuesto la quieren resetear para ver cómo se consolida su poder. Pero hay una conciencia de que la crisis es muy grande, ¿no? Y esto es lo que me parece que no está en debate en la Argentina. Ah, eso le quería preguntar. ¿Usted cómo lo ve posicionado a la actual administración frente a esta realidad que el mundo de a poco va imponiendo, no? Mirá, yo creo que tiene muy buena voluntad, mucha honestidad, pero vamos a ver qué pasa con este Consejo Económico Social, si ese va a ser el espacio donde se debata el diagnóstico de la situación internacional y nacional y las perspectivas hacia adelante. Porque no hay ningún espacio donde esto aparentemente se esté debatiendo. Y verdaderamente es muy, muy grave lo que está sucediendo a nivel internacional y cómo impacta esto en la Argentina, ¿no? Y como eso siempre decía Perón, que hacer política nacional sin tener en cuenta lo internacional era hacer política parroquial. Y ese es el riesgo que se está corriendo, ¿no? Esperemos que este Consejo Económico Social tenga esa función y la cumpla, ¿no? Ahora, usted tiene una experiencia como legisladora, Alcira. Ha sido diputada nacional, conocemos de cerca cuál ha sido su trabajo allí en el Congreso de la Nación. Cuando usted visualiza el ámbito, ¿usted cree que está faltando algún tipo de iniciativas de parte de los representantes del pueblo respecto de estos temas? Bueno, mirá, lo que pasa es que se supone que en general el Ejecutivo es el que define los grandes lineamientos del nuevo proyecto de sociedad o del nuevo modelo económico y propone en la legislatura las leyes que, de alguna manera, habiliten o fortalezcan la posibilidad de ese proyecto. Pero en general el proyecto se debate desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Y esto es lo que me parece que está faltando un poco. No se vio en el discurso, yo creo que fue un discurso bueno el de Alberto, pero no se vio un proyecto de sociedad frente a esta crisis. Por ejemplo, esta cuestión de, livianamente, se plantea una reconcesión de la hidrovía y, eventualmente, de los puertos privados. Entonces, eso es una locura. Si el Estado no tiene una participación contundente en el control del comercio exterior, vamos a seguir así. Vamos a seguir con este saqueo por parte de las grandes corporaciones. Y esto supone, al menos, un gran debate alrededor de cuáles son las posibilidades reales. Entonces, tenés un ministro que dice, no, no hay capacidad nacional para hacerse cargo de la hidrovía. Pero de pronto te das cuenta que todo el trabajo técnico de dragado, balizamiento, etc., lo hacen 800 trabajadores argentinos que están en el sindicato con Juan Carlos Schmid que considera que hay que nacionalizar la hidrovía. Todos los prácticos del río son nacionales. O sea, todo el conocimiento práctico-técnico. Y después tenés administradores que pueden ser de calidad, ¿no? Todos los argentinos son tontos. Entonces, esto es decir, no, no podemos, no podemos. Esto es lo de Cavallo, ¿no? ¿Te acordás Cavallo? Sí, claro. Que hacía la industria nacional, era una porquería y había que importar todo. Bueno, este me parece que es la trampa en que se está cayendo, o por lo menos que es preocupante, ¿no? Porque hay un proceso demasiado, no digo raro, pero si nos miramos como en el albor, digamos, el nacimiento de la República Argentina, 9 de julio de 1816, uno empieza a mirar cosas y dice, bueno, primero en préstito, después colonia productiva, después ya esto no alcanzó, viene el 45, un intento muy interesante, muy importante y trascendente. Sin embargo, a la discusión de hoy se nos propone que sigamos como colonia financiera esta vez y una factoría que ya ni siquiera en esta contradicción puede ser próspera. ¿Cómo se gobierna dentro de este marco en el cual mucha gente cree que es un problema de sentarse a hablar? Bueno, pero el diálogo de Pocino garantiza una solución. Yo creo que vos te tenés que sentar a hablar desde una posición, desde un proyecto propio, es decir, nosotros queremos ir para allá, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo harían, etcétera? Pero acá no hay dieta. Acá hay dos proyectos antagónicos, no hay ninguna posibilidad de concertar un mismo proyecto con la gente de Macri y el señor Luis Caputo que te saca un crédito a 100 años al 8% anual en dólares, cuando los dólares en Estados Unidos están a menos del 1% de interés anual. Y uno le dice, bueno, pagás 8 veces más que en Estados Unidos por año, pero durante 100 años. Ahora, con ese tipo, te parece que podés llegar a un acuerdo. El endeudamiento en 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario que se fugó totalmente, se habilitó una fuga de 80 mil millones de dólares a través de las lógicas que fueron presentando. ¿Hay posibilidad de acuerdo en un camino común con estos personajes? No. No es una grieta. Ahora, que los voceros de esos personajes, tipo, no sé, Patricia Burry, te provoque, pero provoque, no podés llegar a un acuerdo, no tengas y dices, ¿qué vas a llegar a un acuerdo con estos personajes que lo único que quieren es habilitar el saqueo, la profundización del saqueo? No hay posibilidad. Sí, en este marco y atendiendo la coyuntura, a usted le tocó en suerte haber asistido a comisiones donde se hablaba de cuál era el rol de la justicia, arrojando prácticamente cualquier medida de carácter nacional que beneficia a los sectores populares en nombre de una institucionalidad que parece ser que debe ser revisada. No creo que... No, lo que debe ser revisado es el carácter vitalicio. La designación vitalicia sin ningún control es peligrosísima. Yo te lo digo porque fui investigadora vitalicia del CONICET. Es decir, te nombran una vez y seguís hacia adelante con un pequeño detalle. cada dos años tenías que hacer un informe de qué habías trabajado, etcétera, etcétera, etcétera. Si se aprobaba continuaba siendo vitalicia si dos veces no se llegaba a aprobar dejabas de ser vitalicia. Y los jueces es que te los designan como vitalicio y nunca nadie más controla cuál es la velocidad con que te desarrollas. Pero hay cierta lógica. Bueno, puede tardar 23 años cajoneando un juicio. ¿No? No podés. Tiene que haber un organismo respetuoso de control de si esa persona designada vitalizamente va cumpliendo con su deber. Yo te lo digo. Uno también sentía si no hubiera sido esta cosa de que cada dos años tenés los ojitos y uno se achancha. Imaginate estos tipos sin ningún control de carácter social o institucional ganando sueldos descomunales y bueno, te pasan estas cosas. Yo creo que hay que plantearse de continuar con el carácter vitalicio pero plantearse formas de control. Nosotros lo habíamos planteado en su momento como parte de la tarea del Consejo de la Magistratura que por sorteo que por sorteo el Consejo de la Magistratura tenía un equipo que sorteaba un determinado juzgado y entonces se hacía una evaluación del trabajo del juzgado sin aviso previo digamos. Y así se podía ver y el que estaba juzgando sabía que el que estaba desarrollando la tarea sabía que podía ser controlado porque si no la tentación de impunidad es muy grande. Ahora, ¿no se puede seguir con las declaraciones de parte digamos de lo que es una declaración jurada de una petrolera una minera una serie de cosas ¿hay que cambiar mecanismos? No, no. Lo que pasa es que tienes que tener una institucionalidad que evalúe si esa declaración jurada es cierta. ¿Qué es lo que te hace? Yo como como diputada tenía que hacer la declaración jurada de mi patrimonio todos los años. Bueno, se supone que la controlaban a la declaración jurada y yo no me no me ofendía porque controlaran si era cierta la declaración lo que yo decía en la declaración jurada. No sé por qué estos señores que tienen privilegio especial no pueden ser controladas sus declaraciones juradas. Es una locura porque la aduana la aduana solo se maneja por declaraciones juradas. O sea que acá no fue casual que liquidaran la Junta Nacional de Granos la Junta Nacional de Carles aquellas instituciones públicas que controlaban el carácter de las exportaciones e importaciones. Desde ya yo le quiero agradecer mucho su tiempo al CIRA ha sido bastante sustanciosa la charla y por supuesto invitarla para otra oportunidad porque calculo que Argentina siempre da sorpresas ¿no? Sí, siempre da para una entrevista. Bueno, con todo gusto hasta la próxima. Chao. 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 . Gracias por ver el video.